El orador oficial en el evento llevado a cabo en Pátzcuaro por el 454 aniversario de la muerte física de Vasco de Quiroga fue Monseñor Alberto Suárez Inda, cardenal michoacano, que por cierto en un comentario personal me da muchísimo gusto ver a don Alberto Activo porque es un hombre que ha dedicado toda su vida al trabajo y desde aquí le mandamos nuestro reconocimiento, señor cardenal. Monseñor Alberto Suárez Inda destacó en su discurso uno de los rasgos distintivos de don Vasco, que fue un hombre estudioso, siempre con el anhelo de aprender. Habló brevemente de su paso por Salamanca, de cómo estudió y aprendió la ciencia del derecho para convertirse en un juez y abogado digno de confianza. De su paso por varias ciudades del mundo y de cómo él nunca, Vasco de Quiroga, nunca despreció a quienes hablaban otras lenguas, a quienes tenían otras costumbres. Y algo que por cierto yo no sabía de Vasco de Quiroga, dormía poco Vasco de Quiroga y según lo dicho por un conocedor, porque además don Alberto Suárez Inda es un conocedor de la vida de Vasco de Quiroga, no solamente dormía poco, lo hacía en una silla, dormía sentado. Escuche usted. Entre muchos rasgos de la enorme personalidad de Vasco, quisiera señalar en primer lugar que fue un hombre estudioso, siempre con el anhelo de aprender. Los colegios de Valladolid en la Universidad de Salamanca compartió con maestros y con discípulos la ciencia del derecho, razonando, argumentando y abriendo su mente, lo cual lo capacitó para ser un juez y un abogado digno de confianza. Sabemos también que como caballero de Malta estuve en aquella isla del Mediterráneo haciendo prácticas hospitalarias con dedicación, con espíritu de servicio. enviado a África como juez en oral y luego a América, a la segunda audiencia de la Nueva España, abre su espíritu a las más diversas culturas, sin despreciar a quien hablaban otras lenguas, a quienes tenían otras costumbres y tradiciones. Vasco se distinguió por su enorme capacidad de trabajo. Dicen que dormía poco y lo hacía en una silla.